¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como veis, para esta canción vamos a tener que utilizar y echar mano del capo de la cejilla. Entonces, para ello, vamos a colocarlo en este caso en el traste número 3 de nuestra guitarra. Para aquellos que todavía no tengáis capo cejilla, en la descripción del vídeo, el primer enlace, ahí lo podéis conseguir fácilmente. Entonces, primero os voy a enseñar los acordes, que son un poquito, digamos, fuera de lo común, y luego ya os enseño verso y estribillo, ¿vale? Que esta canción está muy bien. Entonces, primero, vamos al primer acorde. La, ¿vale? En este caso, La con novena, pero bueno, para no hacer mucho tenisismo, lo vamos a llamar La 1. Y lo veremos en La 2. El La 1 es la siguiente posición, que es el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Ahora vamos con el La 2, ¿vale? O La con el suspendido en el 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sonaría así. Que es muy sencillo, solo el dedo 1, primera cuerda, primer traste, y el dedo 2, tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Entonces tenemos La 1 y La 2. Perfecto. Siguiente acorde, Re, con la séptima mayor, que es, coloco el dedo 1, la posición más sencilla, cejilla, en el traste número 2, hasta la tercera cuerda, incluida. Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda, hacia abajo. ¿Vale? Siguiente acorde. Pues tenemos 2 sostenido menor, que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 4, hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en la segunda cuerda, quinto traste. Dedo 3, cuarta cuerda, traste número 6. Y dedo 4 en la tercera cuerda, traste número 6. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda, hacia abajo. Entonces, siguiente acorde. Si cogemos esta posición y la subimos dos trastes hacia arriba, tenemos Si menor. ¿Vale? Esta vez es con el dedo 1 en la cejilla, en el traste número 2, también hasta la quinta cuerda. Dedo 2, segunda cuerda, tercer traste. Dedo 3, cuarta cuerda, cuarto traste. Y dedo 4, en este caso en la tercera cuerda, cuarto traste. ¿Vale? Con la mano derecha, pulgar desde la quinta, Si menor, hacia abajo. Y ya la Fa sostenida mayor, muy similar, es el dedo 1, cejilla, en el traste número 2, pero esta vez hasta la sexta cuerda incluida. Y añadimos el dedo 2, tercera cuerda, tercer traste. Dedo 3, quinta cuerda, cuarto traste. Y dedo 4, cuarta cuerda, cuarto traste. Y sonaría así, con la mano derecha, pulgar desde la sexta cuerda. Y tocamos las seis cuerdas. Y ya por último Mi mayor. Que es el dedo 1, cejilla. O sea, cejilla, digo yo. El dedo 1, en la tercera cuerda, primer traste. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y por último el dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Y tocáis las seis cuerdas. Con la mano derecha. Entonces vamos a ver primero, como siempre, en la descripción del vídeo os pondré el orden de los acordes. Tanto del verso como del estribillo. ¿Vale? Entonces, el verso, ¿cómo es? ¿Qué orden tienes? Primero, la. El primer la que hemos visto. Luego el segundo la. Volvemos al primer la. Re. Con la séptima mayor. Do sostenido menor. Fa sostenido mayor. Si menor. Mi. Y volvemos al la. ¿Vale? Y se va repitiendo. Entonces voy a ponerlo. ¿Vale? Esto vale tanto para el verso como para la intro de la canción. La misma secuencia de acordes, sin problema. Entonces voy a ponerla y vamos a ver cómo se podría tocar. En este caso. Comenzamos. Ahí está. ¿Vale? Desde el principio. Eso. Empezamos en la. Empezamos en la mayor. La segundo. Y vuelvo al la primero. ¿Vale? Luego metes el re. Re. Do sostenido menor. El si y el fa. Y termina en mi mayor. Y haces la. La. La segundo. Y la primero. Y recordar que monito. La. Re. Do sostenido. Fa sostenido. Y si menor. Y ahora mi mayor. Y vuelve al la. Y se repite. ¿Vale? Vuelve a hacer ahora exactamente lo mismo. Hace la. Segundo la. Primero la. Do sostenido menor. Re más. Do sostenido menor. Fa sostenido. Y si menor. ¿Vale? Y mi. Y ahora vamos con la parte del estribillo. Ahí. Eso. Entonces. ¿Cómo es el estribillo? Es. La secuencia de acordes es. Si menor. Do sostenido menor. Fa sostenido mayor. Y vuelve a si menor. Mi. Y la. Y se va repitiendo. ¿Vale? Entonces. Vamos a continuar. Y vamos a ver la parte del estribillo. ¿Vale? Recordad que en la descripción del vídeo. Vais a tener el orden. De acordes. En cada parte. Y si no. Pues la apuntáis también. La podéis echar un vistazo. Y la apuntáis. En un papel. Mientras veis el vídeo. ¿Vale? Y vais practicando. Entonces. Comenzamos en si menor. El estribillo. Se hace si. Y a la. Do sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Fa sostenido. Y ahora si menor otra vez. Mi. Y la. Y repite. Hace si. Dos. Y fa sostenido. Si menor. Mi. Y luego la. ¿Vale? Y ya repite. Ya tenéis la canción entera. ¿Vale? Una cosa que podéis hacer. Aquí en el estribillo es. Cuando hace. Cuando hace. Empieza el si menor. El estribillo. Y hace. Do sostenido menor. Y. Antes de ir al fa sostenido. Podéis hacer. Incluso. Tenéis dos opciones. Hacer do sostenido menor. Y fa sostenido. Y luego seguir. Como os he dicho. Tal cual. Otra opción es hacer do sostenido menor. Subir todo una posición. Y en vez de tocar fa sostenido. Tocar si menor. Directamente. Eso lo puedes hacer sin problema. ¿Vale? Todo ya os digo. Sería una opción. Simplemente. La que os he dicho. La primera. Si menor. Luego do sostenido menor. Y fa sostenido mayor. Segunda opción sería. Si menor. Do sostenido menor. Subo toda una posición. Y subo toda una posición. Y ya iría a llegar al si menor. ¿Vale? Entonces tenéis esas dos para elegir. Luego. Tema de ritmo. ¿Qué podéis hacer? Pues primero podéis hacer. Simplemente ir tocando los acordes. Y volvéis. ¿Vale? Luego si no. Haré un. Si queréis. Si estáis interesados. Podemos hacer. Un vídeo solo del tema ritmico. ¿Vale? Para aquellos que. Lleváis más tiempo. Y podéis hacer un poquito de. Con el índice sobre todo. O con el. ¿Vale? Si queréis. Podemos hacerlo con el índice. O simplemente. Como si tuviéramos una púa. O índice y pulgar. Sin problema. Entonces vamos a tocar un poquito más. Para que veáis un poco. Como sería. ¿Vale? Vamos a tocarla desde el principio. Y así también podéis coger ideas. Y practicáis. A la vez conmigo. Entonces comenzamos. La primero. Haces la primero. La segundo. La primero. Y ahora haces. Y ahora mete el re. Hace la primero. La segundo. La. Y ahora mete el re. Do. Fa. Sostenido y sí. Meno. Mi. Y la. ¿Vale? Y se repite otra vez. Lo mismo. Hace la primero. La segundo. La primero. La. Sigue. Ahora re. Do sostenido. Fa sostenido. Y si menor. Puedes hacer fa. Mi. Y la. Vale. Y se repite. Y ahora. Si menor. Con el escribillo. Do sostenido. Y si menor. Mi. Y la. Si. Do sostenido. Subo. Y subo. ¿Vale? Así que si. Y mi mayor. Y no. Y vuelve a la. Y lo vuelve a repetir. ¿Vale? Ya ha hecho. Verso y estribillo. Y se vuelve a repetir. En la misma secuencia de acordes. Entonces ya tenéis todo. Tenéis la posición de los acordes. Cómo va tanto el verso como el estribillo. Entonces. Echarle un mitazo. Practicar. ¿Vale? Que es verdad que son acordes un poquito extraños. O no comunes. Pero bueno. Son posiciones sencillas. No tienen mucha complicación. Entonces nada. Darle caña. Cualquier duda que tengáis de ritmo. Acordes. Cualquier cosa. Me lo decís en los comentarios. Y nada. Si os ha gustado darle like. Espero que lo disfrutéis. Que le deis caña. Suscribiros si no estáis. Que tenéis muchísimos tutoriales allí esperando. Y nada. Espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo.